Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer el árbol de la vida con Cristal Forosky. Bienvenidos. Los materiales para el diseño del día de hoy son Forosky periodos de 4 milímetros, 26 unidades. Herraje argolla plana, 1 unidad. Argolla de 5 milímetros, 1 unidad. Alambre de 0.40 milímetros, 38 centímetros. Cadena de aluminio, 1 metro 70. Herraje separador tambor, 1 unidad. Tapabola de 5 milímetros golfi, 1 unidad. Y alambre 10 centímetros. Vamos a tomar 4 tiritas del alambre de 40 centímetros y las vamos a doblar. Así, esta forma. Así nos van a quedar estas 4 tiritas de 40. Y vamos a coger la argollita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es meter el alambre y vamos a comenzar a doblar el alambre, así de esta forma alrededor de la argollita. Entonces, puede ser una o dos vueltas con una de las tiritas de uno de los extremos del alambre y otras dos vueltas con la otra tirita. Esto lo vamos a hacer con las 4 tiritas que tenemos. Y después, vamos a colocarlas en esta posición, mirando hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo con esta. Primero, cogemos una de las paticas del alambre, enrollamos bien, que nos queden bien templaditas. Unas vueltas y después hacemos lo mismo con la otra. Listo, aquí ya tenemos el alambrito envuelto en la argollita plana. Y miramos que todas las tiritas del alambre nos queden en una misma dirección. No que nos vayan a quedar unas por acá arriba y otras acá abajo. Que todas nos queden aquí arriba. Las juntamos un poquito. Y cuando ya las tenemos aquí así, vamos a comenzar a hacerlas, a entorcharlas un poquito entre ellas. Estas serían las raíces del árbol. Aquí separamos un poquito para que se vea así. No hacemos mucho porque la argollita no es muy grande, entonces la idea es que se vea un poquito la raíz y ya de aquí comenzamos a desprender las ramitas. Entonces comenzamos a tirar las ramitas hacia los lados. Ya cuando las tenemos separaditas, vamos a comenzar a colocar los cristales de su arostia. La idea es que los cristalitos no nos pasen por encima de la argolla plana. Entonces vamos viendo a medida que están más cerca a la raíz, vamos a utilizar menos cristalitos. Una vez nos separamos más de la raíz, vamos a utilizar más cristales. Entonces, por ejemplo, para estas dos tiras, que son las que les estoy mostrando aquí, utilizamos dos o tres cristalitos. Aquí colocamos los tres cristales. La ubicamos aquí, una vez comenzamos a ubicar ya el cristalito que toque el tope de la argolla, aquí comenzamos a entorcharla con la argolla. Templamos bien y le vamos dando la vueltica. Le damos unas tres o cuatro vuelticas. Juntamos estas. Cuando ya las tenemos aquí juntas, esta misma colita que nos quedó aquí del alambre, la vamos a colocar por encima de este de aquí. Volvemos a pasar dos veces. Y aquí en esta lo cortamos a ras con el corta frío. Lo vamos a hacer ahorita con la segunda tira. Bueno, ya aquí terminamos el árbol. Si ven como nos queda lindo con los cristalitos de Swarovski. La idea es que él quede un poquito como rústico, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es la borla con cadena de aluminio. Entonces, para esto necesitamos un alambre más gruesito que el que trabajamos aquí. Vamos a hacer una pequeña argollita. Y aquí vamos a meter siete tiritas que hemos cortado en la cadena de aluminio de seis centímetros cada una. Entonces, aquí las vamos a comenzar a colocar. Listo. Entonces, aquí ya las tenemos todas. Vamos a cerrar la argollita que hemos hecho. Hacemos aquí un pequeño entorchadito. Cortamos. Y vamos a colocar esta bolita que tenemos aquí. Ella por un ladito es más anchita que por el otro. Como ven. Vamos a colocarla en esta forma. El lado más anchito, en esta dirección. Aquí, para que no se nos quede viendo el ojito de la bolita tan grande, vamos a colocar este tapabola. De esta forma. Y aquí nos queda más pequeñita. Vamos a hacer otro ojito, cerrando ya la borlita. Y aquí sostenemos y cogemos un extremo y le vamos a dar la vueltica aquí. Ya nos quedó una borlita. Muy rapidita, de ser muy fácil. Con cadena de aluminio. Ahora vamos a tomar una argollita. Y vamos a colocarla aquí. Entonces, nos venimos como por aquí, por donde están las raícitas. Y comenzamos a bajar. Hasta situarla en esta posición. Aquí vamos a colocar la borla y cerramos. Ya nos quedó el dije. Ahora vamos a tomar un metro de cadena de aluminio. Y la vamos a pasar por aquí. Ubicamos como el centro del dije. Creo que va a estar aquí. Un extremo de la cadena la vamos a pasar por aquí. Podemos correrla. Y la volvemos a pasar por la otra ramita. En esta forma. Si ven, solamente lo que hice fue pasarla por el medio de una de las ramitas. Entonces, vamos a abrir un eslaboncito de la cadena. Y la vamos a unir con el extremo de la misma. Cerramos bien. Y tenemos ya el dije, la cadena en el dije. Ahora lo que vamos a tomar es la cadena, que está aquí. Un extremo. Un extremo y la vamos a pasar por aquí. Esto es todo lo que hice. Y hemos terminado nuestro dije. Árbol de la vida con cristal de Swarovski. Y cadena de aluminio. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. No olviden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet. www.variedadescarol.net Recuerden compartir nuestros videos. Dejar sus comentarios. Y darles like. Chao, chao. Chao, chao.